Agra pases de platino Dimelelo Dimelelo Se ha apagado el monitor Dimelelo Se ha apagado el monitor Tú que se ha apagado el monitor Tú que no veo Que ya toca Que no veo Se me han cambiado las Se me han cambiado las escenas What? Me c***o Omae wa Mou shindeiru NANI Cosetas Suelo Uf que tocada está la serpiente Uf que tocadita está la serpiente Susto Perdón, perdón, perdón Escupe Escupe Dame cosas Te quiero Me c***o Que bueno Me c***o Que se me cae Un auténtico carry en las compras Hostia Hostia, Game Over A mí también, tú Ah, que te pone Game Over ¿Se me cucha o qué? Sí, sí, sí Hostias Que Game Over, eh Hostias Es buenísima esa skin Es buenísima esa skin, tío Pero sí, chicos Jif, están pegando a los míos Tienen una reunión de natural En las top Ryo, ¿no? En el procreo de Frank Aderti, dale, dale Aderti, ligger Aderti, es un marino, eh Go, go, go Oh, no, no se está grabando A ver, s**t Oh, oh, oh 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 Perdón Para limpiar rápido la bolea y pirarme Y poder tener un buen back Y no sé por qué me he puesto a pelear Hostias El Ghost en el Estirar Telepora en lugar de Ghost a los minions Hostias 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 Hostias